Síguenos en Facebook como Club Pachuca Tuzo y no te pierdas todo lo que tenemos para ti. Último encuentro regular en casa. El Pachuca no depende de nadie para hacerse de un boleto a liguilla, doblegar a los zorros y somar su octava victoria en el huracán. Te presentamos el reporte semanal. Lunes, sesión física pensada para un partido intenso y con máxima exigencia. Jorge Hernández no quiere relajación en la recta final, donde la meta es culminar entre los cuatro primeros. Pero volvemos a empatar y yo creo que vuelve nuevamente la relajación. Eso es a lo que el equipo tiene que aprender de lo que estamos haciendo mal y ahora componerlo. Si queremos estar fuertes para una liguilla tenemos que ser también siempre contundentes fuera de nuestra casa. Ahora te digo, quedan dos partidos muy importantes, el cual ganándole a Atlas nos podemos ya meter a una liguilla y pues bueno, buscar estar dentro de los cuatro primeros también para cerrar en nuestra casa. Eso va a ser algo muy importante. Martes. Entrenamiento dividido en motivar la resistencia y técnica de todo el plantel. El juvenil Pablo López señala que los tusos tendrán que ser pacientes para abrir la defensa rojiblanca. Ahora sí se dice que ganando el fin de semana ya afianzamos el puesto en liguilla. La verdad que nos sentimos confiados, seguros de lo que estamos trabajando, de lo que estamos haciendo y convencidos de que haremos un gran partido el fin de semana y sacaremos sí o sí los tres puntos. Miércoles. Los tusos trabajan la definición frente al arco, además de enfocarse a la táctica fija cerca de 40 minutos. Steven Barreiro señaló en conferencia de prensa las cualidades del cuadro atlista. Va a ser un partido como se lo diga el más difícil de todos porque ganando estamos clasificados prácticamente, pero nada, nosotros trabajamos a conciencia de lo que va a ser este partido y esta semana lo hemos hablado, ha estado la semana un poco tensa por lo que requiere el partido, pero nada, con la ayuda de Dios esperemos sacar el partido adelante. Jueves. Martín Palermo y su plantel entrenan a puerta cerrada en el huracán, donde afina del planteamiento del sábado a las 5 de la tarde. Raúl Eldedos López habló del momento que atraviesa como titular indiscutible. Por lo general Atlas es un equipo difícil, muy intenso, con varios jugadores jóvenes y aquí en Hidalgo siempre vienen a hacer su fútbol, a tratar de mantener el cero atrás, pero estamos convencidos de que haciendo lo que hemos hecho aquí en casa podemos ganar el partido, siendo intenso, buscando la oportunidad rival y es un partido muy importante, ganando ya estamos prácticamente en Liguilla. Sí, contento por la regularidad que he tenido, por estar jugando todos los partidos, creo que sí le hago mi nivel y contento por el paso del equipo, que partido a partido va mejorando, estamos ahí en Liguilla y está en nuestras manos el pase, que es lo importante. Muy motivado porque este partido representa un pase de Liguilla, entonces lo tenemos en casa, que es lo importante, con nuestra gente que ese torneo lo ha llenado todo el estadio, todos los partidos, entonces eso motiva como jugador, un resultado positivo nos va a tener ahí ya en Liguilla, entonces eso es muy motivante, como lo comento ya en cuatro torneos que no calificamos, entonces estamos a un partido de calificación, entonces muy motivados y contentos de asumir este partido. Viernes, los Tuzo se declaran listos para recibir la jornada 16 de Liga MX. Síguenos en Tuzo Oficial en Instagram y entérate de qué pasa día a día con los Tuzos.